holi holi bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo jugando a disney dream light valley y en el vídeo de hoy voy a estar haciendo una nueva misión con sur y así que dentro de nada vamos a empezar con la misión ahora veréis que el inicio de la misión cuando aceptó la misión no está narrado porque bueno porque tenía una misión del camino de estrellas que era pasatiempo con un vecino azul y morado y este vecino azul y morado era su ley entonces para poder pasar tiempo con él tenía que hablar con él para decirle vamos a quedar entonces al hablar con él pues sin querer pues bueno sin querer y queriendo porque era lo que había el día empezar la misión vale entonces por eso veis que aquí no está grabada mi voz pero dentro de nada vamos a empezar con la misión y por cierto aprovecho también para decir que ya he hecho casi todas las misiones del camino de estrellas así que probablemente mañana o pasado mañana suba un vídeo con todas las misiones del camino de estrellas vale porque lo tengo que editar todavía entonces intentaré tenerlo lo antes posible y seguramente mañana o pasado mañana suba el vídeo con todas las misiones de todas formas si tienes alguna duda o algún problema con alguna misión puedes dejármelo en los comentarios de cualquier vídeo y yo intentaré responderte y ayudarte y si no pues también puedes pasarte por mi servidor de discord que por ahí si no soy yo alguien te ayudará vale voy a hablar por ejemplo primero con úrsula aunque donald también está ahí cerquita pero es que úrsula la he visto que estaba por aquí cerquita también mírala y mirándose en el espejo qué pasa úrsula cómo estás o pececillo ahí estás necesito un asistente para la tontería del concurso de su lee en qué tramas esto es lo que me gusta de ti niña no eres tan crédula como los otros bobos de por ahí ese peludo enorme fue por todo el valle anunciando su concurso ridículo pero si yo gano es publicidad gratis y lo único que tengo que hacer es impresionar a un grupo de vecinos será tan fácil como robarle un caramelo a un bebé en qué estás pensando el regalo perfecto de uno de mis perfumes personalizados para unos pocos vecinos selectos los prepararé para que huelan a lo a lo que más le gusta del valle a cada uno de ellos necesito que me consigas el perfume pececillo que lleva exactamente un perfume mágico úrsula unos cuantos ingredientes selectos consigue algas hortensias moradas campanillas trepadoras moradas y viales vacíos necesitaré tres viales del perfume para poder añadir el ingrediente especial de cada vecino tráemelos en cuanto puedas vale 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 pues vamos a hacerlo tengo que fabricar cosas no fabrica el hechizo del perfume del mar en un puesto de fabricación supongo que tendré todos los ingredientes porque si no me ha pedido que los busque vale perfecto los tengo todos así que de maravilla vale en fabrica el hechizo aquí no lo fabricado pensaba que era eso ya vale entonces donde se fabrica el hechizo a ver aquí como que tengo que fabricar tres espérate y ahora dónde está el hechizo vale está aquí el lado si no lo encontráis en la pestaña de objetos prácticos tengo que fabricar dos más vale pensaba que la respuesta si me ha dicho que eran tres mal y ya está perfecto lleva los hechizos del perfume del mar a estos vecinos a que vecinos mi vida y no me lo dice tendré que hablar con un suelo o algo úrsula a quien le llevo esto no me lo has dicho solo necesito mezclar cada ingrediente bla 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 vale ya está no pero me ha dicho que se los lleve a alguien no a quien debería dárselo unos para ese mento me tomen todo de merlín todos saben que no estamos de acuerdo muy a menudo si parece que hemos dejado atrás nuestras rencillas todos verán lo indulgente que soy uno es para mike para que hable bien de mí ante su amigo otro es para goofy a todo el mundo le cae bien es el bobo ingenuo lo tienes todo pensado sí querida esa es la clave del éxito vale pero yo también tenía que hablar con otros vecinos bueno cuando termine con esta vecina con úrsula pues lo haré tengo que llevarle el perfume a merlín mike y goofy mira hay mike está también existe aquí mike no lo había visto vale mike tengo un perfume para ti que lo sepas vecino del mes úrsula y subido nivel 5 no o ya estaba no lo sé igual igual ya estaba un regalo de úrsula es un perfume que huele a lo que más te guste de dim light marie o suena soborno probablemente quiera que hable bien de ella azul y muy listo es totalmente un soborno bueno si ella se tomó la molestia de sobornarme deberíamos ver al menos a qué huele espera es el olor del aplauso de un público ferviente tras un espectáculo de mos de un monstruo lo es guau dale las gracias de mi parte vale aquí tenemos a goofy a ver es que puesto la fuente está que me impide un poco pasar pero la verdad es que me gusta pues nada aquí tienes que tu perfume a ver el tuyo a qué huele me muero de ganas de saberlo hola qué es eso y como hace para leer como un picnic con mis mejores amigos una tarde soleada en la pradera pacífica es un regalo de úrsula y espera dirías que hacer pícnics en la pradera pacífica es tu actividad favorita vaya creo que sí y tú me gusta pero no es mi actividad favorita seguro que tú también tienes un montón de cosas favoritas no hace falta elegir vale y sólo nos queda hablar con merlín así que vamos para allá como a merlín a ver qué opina merlín merlín igual no se deja sobornar es esto un regalo de úrsula huele a lo que más te gusta de dreamlight valley a bueno gracias por traer pelo no vas a abrirlo no sin tomar las precauciones necesarias bien pensado en la verdad nunca está de más tener cuidado con las brujas sobre todo esa con esa en particular veces que yo sabía que él no iba a ser tan confiado yo lo sabía una de que volver a hablar con un solo gracias por tu ayuda con los regalos ya enviados solo me queda esperar seguro que después de esto los vecinos harán pila para hacer negocios conmigo y puede que consiga también una medalla por mis esfuerzos y él sabe quién sabe vale ahora hay que hablar con mike me alegro de verte en oye eres tú la increíble asistente que me prometió su ley y si estoy aquí para ayudar genial no es que lo necesite soy el ganador seguro del vecino del mes con todos los años que he pasado entrenando y cuidando azul y sé lo que le gusta está claro que voy a conseguir ese título sé exactamente cómo recordarle que soy el claro ganador vamos a preparar su batiburrillo a la monstruópolis preferido por para toda la aldea eso que es la mejor comida de todos los tiempos es perfecta para un largo día de trabajo sin descanso en digamos una gran compañía de energía y para que sea genial necesitamos ingredientes frescos qué tipo de ingredientes de cualquier tipo lo mejor del batiburrillo a la monstruópolis es que está bueno con todo cuanto más variados mejor que conseguiré unos cuantos ingredientes frescos del valle digamos por ejemplo zanahorias maíz y pimientos vale me he acordado de una cosa porque lleva claro espérate que yo tengo aquí en la pradera mi huerto con todos los cultivos para cuando me pasan estas cosas poderlos cosechar de ahí es que porque no se me ha ocurrido que hay algunos que tengo como que replantar los un poco pero bueno necesito zanahorias maíz y pimientos a ver estos son pimientos ya tengo dos pimientos ahora necesito zanahorias y maíz y dónde está el maíz hasta aquí no digo dónde está el maíz no lo veo ya ya madre mía es que luego tengo que replantarlo y me da mucha pereza y vale los ingredientes a mike y ahora me hará cocinar ese plato tan especial para subir y eso tengo que llevar a mike y mike en este momento dónde está porque ha desaparecido o sea está aquí que haces en la playa ahora de repente mike si estabas en la plaza o sea porque estás en la playa ahora a ver ya lo tengo todo vale aquí lo tienes eso que es ingredientes frescos como me pediste pero y los olores y los hinchazones esto no se parece en nada a lo que remy me da a lo mejor debería ir a hablar con él buena idea tengo que empezar a pensar en mi discurso de agradecimiento del vecino del mes a ver remy 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 a la ayuda de un ser humano mike me pidió ingredientes frescos pero cuando se los llevé se quejó de que no eran como los que tú haces para él creo que sé lo que pasó siempre me aseguro de que sus comidas contengan algo de compost fresco el paladar de los monstruos parece disfrutar con un cierto grado de descomposición así que si preparo algo llamado batiburrillo a la monstruopolis y ya tengo zanahorias maíz y pimientos sólo tienes que añadir algo de compost fresco a la receta y ya estará para gustos los colores supongo exacto lo que para un monstruo es una exquisitez para otro es basura si necesitas algo de compost fresco lo he puesto fuera para abonar la tierra debería estar cerca del restaurante vale cerca del restaurante esto de aquí no me deja no me deja tengo que quitar tengo que quitar la carretera para que me dejo que vale ya la volveré a poner vale a pues no no es esto o sea he quitado la carretera para absolutamente nada me estás diciendo eso en serio no me estás vaciando ni nada vale cuál es la carretera que va aquí pues no sé si era esta no veo que encaje mucho pero vale cerca del restaurante y claro como no tengo ya aquí cosas ni nada sabes o qué claro es que no te creo vamos a ver ya volveré a poner las rejas vale en algún momento aquí hay más claro es que yo aquí tengo aquí muy poco espacio porque como me encanta a mí tener poco espacio aquí tengo aquí muy bonitas las mesas del restaurante pero no tengo espacio entonces claro es que sólo se puede salir por aquí por este lado entonces me falta una más de compost ay si está aquí que ciega estoy vale cocina dos boles de batiburrillo a la monstruopolis es que cuesta decirlo eh a ver y la receta la tengo aquí vale dos boles que ascazo ¿no? o que no voy a decir lo que parece porque todos sabemos lo que parece vale ya está ahora se los tengo que llevar a mi gran querido amigo mike bueno mike ya tengo el batiburrillo este extraño ¿qué tal lo llevas? pues mira ya tengo esto para ti a ver qué te parece gracias huele de maravilla como en casa ahora sólo tengo que llevarle esto a sully y recordarle quién es de verdad el mejor jugador de la aldea después terminaré mi discurso de agradecimiento mil gracias vale me queda hablar con Donald que es el último vecino que va a participar en esto del vecino del mes a ver Donald ¿estás por aquí? que yo lo sé ah que se está yendo para allá ok ¿qué nos pedirá Donald esta vez? ay mira lo que gracioso hay sentado uy oh porras eso es más difícil de lo que pensaba lo siento estoy ocupado esto está relacionado con tu proyecto para el vecino del mes estoy aquí para ayudar oh vaya 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 eso es genial vale esta es mi idea quiero recoger la basura que hay en la playa deslumbrante ¿podrías hacerme unas cuantas fotos trabajando en la playa? claro que sí gracias gracias haz tres fotos de Donald cerca de la basura en la playa vale Donald pero vas a ir a la playa ¿sí? venga que te sigo va Donald no te estás moviendo eh amiguete pues ¿sabes qué te digo? si no quieres ir tú a la playa te llevo yo a ver si así vienes a ver ya estamos en la playa lo que no sé es dónde está la basura mira cómo viene a ver Donald te suelto ya eh a ver si a ver si te puedo hacer fotos cerca de la basura pero qué basura es que esto de aquí es basura no porque esto forma parte de de la como hay una botella pero esto forma parte del mueble es que no sé dónde hay basura yo no veo basura esto es basura ¿no se puede quitar? ah no se puede quitar vale saco la cámara eh Donald la saco eh mira lo que gracioso me encanta qué gracioso es que me veo en él ha salido tuerto me veo vale ya está solo esa basura no quita más no hay más basura veamos estas fotos a ver súper gracioso me encanta son bastante buenas pero no les vendría mal unos cuantos cambios ¿quieres que haga más? no las haré yo tengo una misión mucho más importante para ti como asistente mía te corresponde recoger el resto de la basura anda anda eso es hacer trampas no Luli nos dijo que hiciésemos algo por el valle y que trajésemos la prueba eso es lo que estoy haciendo y tú me estás ayudando qué cabrón qué cabrón o sea le echo la foto y él no hace nada y yo elimino la basura es que qué sinvergüenza el pato Donald de verdad qué sinvergüenza a ver ahora tengo que buscar todos los montones como no tengo yo cosas en la playa a ver si los encuentro todos a ver de momento están saliendo bastante rápido a ver está un poco solapado el texto y no veo cuántos me quedan pero creo que son ocho y llevo cinco vale ya está seis siete y aquel ocho y aquí hay un sobre que lo voy a abrir también porque me apetece a ver qué más sale de aquí vale pues igual no lo tenía no lo sé no, no lo tenía pues ni tan mal habla con Donald vale ¿y dónde está Donald ahora? ah, vale está aquí el Donald se sienta en todas partes es súper gracioso eso es buen trabajo ¿necesitas algo más? ¿podrías por favor llevarle esta foto a Zully? qué remedio Donald ¿modificaste esta foto en la playa? no había tanta basura ya has fijado en eso pero lo hice por una buena razón tenía que hacer que la basura saltase más a los ojos de Zully si no parecería que estaba paseando por la playa haciéndome fotos supongo que he visto así ahora por favor llévale la foto de mi proyecto a Zully para que vea que soy el claro ganador del vecino del mes venga vamos a batir algún Zully esto es de parte de Donald vamos a llevar este show de gira eso es Donald en la playa con un montón de basura añadida de forma digital no toda la basura es falsa me hizo encargarme de la mayoría del trabajo eso está bien supongo que no entiende el espíritu del vecino del mes gracias por ayudarle siempre estás ahí para todos eres genial ya está ah no está completada la de Donald pero falta completar la misión ¿no? vuelve con Zully un gran trabajo el primer concurso del vecino del mes está yendo de maravilla sé exactamente qué proyecto es el ganador pero antes de hacer eso necesito un pequeño favor ¿cómo puedo ayudar? bueno el ganador no es Mike y espero que tú puedas anunciárselo a la suavemente ¿podrías hacerlo por mí? uf 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 ¿tan sensible es? sí Mike puede ser a veces muy sensible pero es solo porque se preocupa mucho otra vuelta que me hace dar venga va a buscar a Zully o sea a Mike perdón pobrecito míralo con lo feliz que está y le voy a le voy a quitar toda la ilusión pobrecito mío tienes buen aspecto oye no digas nada has venido a decirme que soy el vecino del mes y que tengo que empezar a escribir mi discurso de agradecimiento pues que sepas que ya lo he terminado lo siento Mike bueno gracias por advertirme Zully te lo pidió probablemente porque sabe que no tengo ningún problema en gritarle solo hay una cosa que puedo hacer ahora oh no la próxima vez voy a trabajar el doble el mes que viene ese título será mío vale míralo mira vaya dos y bien como reaccionó Mike a la noticia la verdad creo que le motivó a trabajar el doble de duro el mes que viene uff que alivio gracias de nuevo por decírselo oh y tengo una sorpresa para ti tú eres la vecina del mes enhorabuena colega muchas gracias pero yo no participé un verdadero vecino del mes no iría solo en búsqueda del premio actuaría por el bien de la comunidad no por su propio ego y ahora para el evento principal exceso por favor coloca este atril para el premio del vecino del mes en el valle y así lo haremos oficial vale vale lo voy a colocar por aquí por la plaza nunca coloco nada por aquí por la plaza a ver si puedo claro lo coloco a ver es que claro lo podría colocar aquí pero está la fuente evidentemente pues no puedo pues lo voy a colocar yo que sé aquí que no sé si debería colocarlo al revés bueno mira me da igual como sea que más da si no se han ido allí están aquí no se han ido a la tril ah vale ahora ostras vaya foto hay otro eructano ahí detrás venga no puedo hacer la foto así es que o es que no salimos todos en la foto siempre me pasa lo mismo a ver venga posad no me posan ahora no me hacen gorrinadas tío yo que iba a hacer la foto con toda mi ilusión y no sé cómo hacerla y más hago con los ojos cerrados ahora sale con los ojos cerrados Sully pues nada así se queda la foto un poco cutre la verdad pero bueno es lo que hay y ya está enhorabuena de nuevo eres un gran ejemplo para todos nosotros el valle no sería lo mismo sin ti te mereces esta placa de vecina del mes oh muchas gracias espero que haya más vecinos que sigan tus pasos y empiecen a hacer más por el valle y en cuanto a mí vuelvo a las andadas me encantan estos pequeños proyectos estoy deseando descubrir más cosas divertidas que hacer aquí oh pues ya está pues una misión más completada y como veis ahí ya tengo una misión nueva disponible con Mike así que en el precio uy que está pasando en el próximo vídeo pues vendré collare una misión nueva con Mike así que muchas gracias por verme déjame un like y suscríbete si quieres seguir viendo más contenido de Disney Dreamlight Valley muchas gracias por verme nos vemos en el próximo vídeo adiós di adiós Mike dilo dilo adiós ya está adiós ¡Gracias!